Padre Dios, estoy pensando en ti. Ya no soy el mismo de ayer, pero se me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti. Siento que tú me recibirás. Creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi sienta paz a ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, mis bienes los perdí. Mírame como un cerco más. Bueno estoy de indignidad y mal. Padre Dios, estás viniendo a mí. Soy Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Mírame como un cerco más.